Yo dormí profundamente, vamos. ¿Y yo? Qué calor hace ahí, ¿eh? Estoy sudando. ¿Y ustedes no se conocían? Sí, en España habíamos coincidido una vez. ¿De dónde conoces a Marta, Marta? Trabajé con ella en una obra de teatro. ¿Cómo se llama? De 22 años. Lanaje a Broadway. ¿Tú no la llegaste a ver? No. Estuvimos un montón. ¿En Madrid? En Madrid estuvimos tres temporadas. Joder. Porque estuvimos, nos fuimos de gira, volvimos. Bueno, primero empezó una magia de Broadway que ya no estaba. Después otra, en el teatro Lara, un teatro chiquitito. Nos fuimos de gira y volvimos al Apolo. Joder. Sí. ¿Quién grita? No sé. ¿Qué personaje haces ahí? Edgar. ¿Qué personaje haces? No había personajes, era un repaso de canciones de musicales. Entonces éramos veintipico cantantes con un piano. Guay. La idea es... Y había secciones. Empezábamos con Jesucristo Superstar. Pero el Peristar era la hostia. ¿Cómo tocaría ese hombre? Sí. Después Evita, hacíamos El Hombre de la Mancha, Jekyll and Hyde. Y luego... ¿El Mejero de Cáceres Musical? Sí. Cuatro o cinco temas. Y después hacíamos de Sweet Charity, de Rey León, de... Oh. Fieres a la noche. Muchísimos. El Fantasma de la Opa. ¿Hacías Teach? No. No. Luis Ramírez. No. ¿Y si te conoció mal? O sea, ¿es tu amiga? Sí. ¿Si te conoció de la mamá? Claro, estar dos años con ella trabajando. Todos los días. ¿Cuál? Nos fuimos de gira. Entonces, pues, haces amistad con la gente. Cuando me vio... ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí? Y yo... No me haces amar. Yo te explicaré... Cuando vuelva a amar. Se partía de risa. Partía de risa. Ay... A este... ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué? Un español que canta aquí en famoso. Miguel Bosés es español, ¿no? ¿Lo conoce? A Miguel sí le he visto. Se ha hablado con... No es amigo mío, pero sí que le conozco. Y el otro, este... El que canta con... Hay otro español aquí, famoso. ¿A Alejandro Sanz? Ah, él. A Alejandro sí que le conozco. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal? ¿Y hace conciertos aquí? Sí. Ajá. Y llena, llena, ¿no? Sí. Es muy famoso. Ajá, aquí es mi famoso él. Es muy buena gente. Sí. Igual. A él le conozco desde hace diez años. Soñó que estábamos en clase con Lola y de pronto nos ponían los temas que habíamos cantado ayer, pero de audio. Solo. Para que lo escuchásemos. Y estaban súper bien. Los tragos estaban súper bien. Qué horror, es muy temático esto. Soñás con esto. ¿Y que nos dieran las canciones hasta mañana? No. Espero que no. Espero que no. Que no, la linda. Es que ya debería ser el lunes y ya. A ver. Broncolín ya no queda más, ya no, ya no puedo hacer más, ¿no? No trae más, más, más caramelos ya, ¿no? No hay. ¿Ya no hay? No. Nada. ¿A poco? Yo iba a ir por uno ahorita. Este se lo comía ahora, ¿no? Estás en su gusto, tío. Yo iba a preguntar porque había un chorro. ¿No? ¿Qué? Había mucho. Sí. Pues se basan porque ya todos. Siento que este día se ha pasado sin hacer nada. El otro también, ayer. Bueno. Y ayer igual. Ayer. No, pero hemos hecho gimnasia. Y luego ayer, qué coraje me dio porque nos ponen... ¿Qué opinan de Gina? O sea, para también hacer pique y entre Gina y nosotros. Feo, feo. Feo, feo. Ay, no. Por tu casa de Agustani, ¿no? ¿Te gustó? Bueno, pero... Me encantó cuando... Cuando te hiciste la juguera, Rosita. Era un grupero gay. Ajá. ¿Qué opinas de los norteños? ¿Qué opinas de la gente así? Es que no... Solo conozco a Luis. Luis es norteño. ¿Qué? Pues guay. La música norteña. Bien. Es divertida, ¿no? Es así como del pueblo. Se canta a las fiestas, supongo, ¿no? Es divertido, divertido. Baile, esto es. Divertido, divertido, me gusta, me gusta. Es lo más divertido que hay. ¿Y te gusta bailar? ¿Va a esa música? Sí, pero cuando me gusta bailar, bailo otra cosa. Bailo así, nos alegre. Sí. Ay, creo que ahí está mi jugo. Este. Aquí ya no se sabe cuál es la basura reciclable. Ya. Y la no. Ay, caramba, ¿cómo ando? Mira. Voy a hacer pipí y hasta regreso. Órale. ¿Por qué te... Están todos dormidos. ¿Por qué te quedas así? ¿Por qué te quedas así?